¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De fondo van a estar viendo pequeños fragmentos de lo que es el juego Y pues vamos a hablar de él, es el Jet for Gemini de la Rare Esa antigua Rare que muchos jugadores extrañamos la verdad Porque pues del hecho de que se haya ido con Microsoft Desapareció completamente lo que era su esencia de esta desarrolladora Y pues bueno el juego es para la Nintendo 64 desde 1999 Es un juego de aventura, de acción, de shooter De los primeros shooters que aparecieron en las consolas de 3 dimensiones Y bueno la temática del juego es que es ir matando androides Es algo así tipo tipo Halo de ahora Tipo Metroid más o menos Y bueno este juego era muy completo la verdad Tenía modo multijugador Podías jugar con dos personas en el modo historia de forma simultánea Que la verdad era muy bueno Una controlaba al robotsito que si bien no recuerdo se llama Floyd Robotsito Y otra cosa excelente de este juego Era que podías controlar a tres personajes principales de manera diferente Uno de ellos era Juno Uno de ellos otro era Vela La hermana de Juno Y otro era Lupus Y bueno cada personaje tenía su habilidad especial Y eso era algo que encantaba de este juego Juno podía meterse en lava Vela podía nadar de manera indefinida Y Lupus tenía la capacidad de volar Y convertirse prácticamente en un tanque Y bueno este juego en su tiempo de manera lo que es gráfica Era completamente muy muy diferente Era muy muy genial Tenía unos mundos bastante coloridos Bastante bien hechos Lo que eran junglas Esos monitos que de repente te disparaban La inteligencia artificial era buena Para su tiempo era buena El sonido era excelente Tenía muy buena banda sonora Como era muy característico de Rare La verdad Se daba a conocer por esas bandas sonoras Por ese soundtrack que le daba a sus juegos Bastante buenos Excelentes la verdad El modo de juego Es decir el gameplay Los controles del juego Eran algo torpes de repente Si te molestaba el movimiento de la cámara Pero bueno para su época Si era bastante bueno Bueno comparándolo con lo que era el Mario 64 Por ejemplo si daba un poquito que desear Pero en si lo hecho con este juego Era muy bueno Y bueno la historia del juego Como les comentaba hace un momento Era de descubrir lo que son hormigas Los aliens o drones Eran unos drones hechos por un tal Mizar Que era un tirano Y le gustaba el hecho de esclavizar a la galaxia Llegó a un planeta que estaba Que era aliado de lo que era la confederación De donde pertenecía al escuadrón Jet for Gemini Y bueno lo que hicieron estos Jet for Gemini Fue ir sin órdenes específicas Porque les destruyen su nave Van sin órdenes para derrotar a lo que es este Mizar Que estaba esclavizando a los Tribals Estos pequeños ositos A lo largo del juego tienes que ir rescatando ositos Tienes que ir juntando piezas para una nave Por ahí también como les decía Construyen a Floyd Y bueno van haciendo un montón de cosas más En lo que es este juego Así que pues bueno banda Ahí los dejo Esto fue el Jet for Gemini Para la Nintendo 64 En este lo que es el cementerio de los videojuegos Yo soy Ladrilla Ahí nos vemos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!